Termodinámica 5 Ejercicio A continuación un ejercicio de termodinámica cuyo enunciado es el siguiente Una masa de 16 gramos de oxígeno que se encuentra a 293 kelvin y a presión normal se calienta Si mantenemos constante la presión hasta que su volumen se triplica Calcular Inciso A El calor absorbido por el gas Inciso B La variación de su energía interna si el trabajo realizado por el gas es de 2400 J Y en la solución Como dato dan el calor específico a presión constante T es 922 En la solución aplicamos la ecuación Q igual a MC delta T Siéndose el calor específico a presión constante Presión 1 es igual a presión 2 Presión constante El volumen 2 es igual al triplo del volumen 1 A 3V sub 1 Y la temperatura 1 es 293 Entonces vamos a calcular la variación de temperatura delta T Aplicando la ecuación de estado Lo vamos a ver a continuación Ecuación de estado Pb sobre T Para el primer estado Es igual a Pb sobre T Para el segundo estado Como la presión es la misma Simplifico Y queda volumen 1 sobre temperatura 1 Es igual a volumen 2 sobre temperatura 2 Pero como el volumen 2 es el triplo del volumen 1 Queda B sub 1 sobre T sub 1 Es igual a 3B sub 1 sobre T sub 2 Simplifico el volumen 1 Y queda 1 sobre T sub 1 Es igual a 3 sobre T sub 2 De donde T sub 2 es el triplo de T sub 1 Entonces sustituyendo el valor T sub 2 es igual a 3 por 293 T sub 2 es igual a 879 Kelvin Ya con este dato puedo calcular variación de temperatura Y al sustituir en la fórmula Q igual a MC delta T El delta T Queda Q igual aproximadamente 8,649 Joule En el inciso B Por primera ley de la termodinámica Para calcular la variación de energía interna Planteamos variación de energía interna Q menos W Como la cantidad de calor la acabamos de determinar Sustituimos sus valores numéricos Y la variación de la energía interna Da una cantidad X de Joule Por último vamos a ver la imagen De uno de los grandes físicos Físico holandés Del siglo XIX, siglo XX Que realizó valiosos aportes En el campo de la física molecular Johan J. Didrich Van der Waals 1837-1923 Que obtuvo el premio Nobel de física En 1910 Con la ecuación de estado Pero él se dio cuenta De la necesidad de tomar En consideración el volumen de las moléculas Y las fuerzas intermoleculares Estableciendo una fórmula Que lleva su nombre Aquí ven una reseña en inglés De Wikipedia Y la fórmula de Van der Waals Posteriormente vamos a ver La fórmula de Van der Waals Más rigurosa Considerando el número de moles Y el número de abogado Él establece esta fórmula En 1873 Más rigurosa Absurristo Posteriormente vamos a conseguir Aquí ven la fórmula de Van der Waals más acabada, considerando el número de abogado. Gracias por ver el video. Y por último, las isotermas de Van der Waals. Un diagrama PB, ahí ven las isotermas de gases reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!